Ya está el pastel Ya está el pastel Se armó la fiesta Se armó la fiesta Y estamos de fiesta ¿Por qué? Porque ya somos cien mil Hay que celebrar Que ya somos cien mil Cada día más Se están uniendo aquí Hay que celebrar Que ya somos cien mil Se pudo lograr Es gracias a ti Por los comentarios que los dejan Eo Porque comparten nuestros videos Eo Porque activan la campanita Eo Y por eso Les agradecemos Si Somos como toda una familia Eo Que se apoyan y están unidas Eo Para ustedes Es esta canción Eo Las hermanitas cadenas Cantar de corazón Hay que celebrar Que ya somos cien mil Cada día más Se están uniendo aquí Hay que celebrar Que ya somos cien mil Se pudo lograr Es gracias a ti ¡Suscríbete al canal! 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 Si armo la fiesta Si armo la fiesta ¿Quién cumpleaños? Traigan las velas Traigan las velas Pues un aplauso fuerte para Daniela que cumpleaños y cuando alguien cumpleaños se le cantan las mañanitas. Cantemos todos mañanitas por favor, como dice. Yo, las mañanitas que cantaba el rey Dalí, hoy por ser la de Buzán, se las cantamos aquí. ¿Se me hace que formes de la puerta? Sí, ya se metieron los zancudos. ¿Y qué significa el señal? Esa señal significa que todos los que estamos aquí en la fiesta tenemos que estar bien fuerte en nombre de 19 cumpleaños cada vez que se escuche la señal. ¿Qué cumpleaños? Este cumpleaños cuando escuche esta señal. Grita su nombre. Ya está el pastel. Se arroba la fiesta. 1, 2, 3, ¡sóplale! Esa es mi mamá y que me hace reír. Y por la noche se levanta cuando quiero hacer pipira. Que me dice papá que la mejor me le da. Esa es mi mamá. Oye, Daniela, ¿estás contenta? Sí. ¿Mucho o poquito o más o menos? Mucho. Oye, Daniela, a lo que veo, te gusta mucho visitar nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Sí. ¿Nos ves todos los días? Sí. Es más, vamos a cantar una canción. ¿Qué canción quieres que te cantemos en este momento? ¿Traemos la puerta negra? Esa. No, no, no. ¿Traemos la puerta negra? No, esa no. ¿Cuál? Yo, esa. ¿El baile del sapo? ¿Quieres que la cantemos ya, 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 ya? O más a ratito? Esa dura mucho y nos cansamos bastante. Viste, no, no tienes otra. No, no. No, 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 no. O ley, risa, que el tiempo vuela, el loco se volvió. Que nos rodeó, que empezó molestar En tus ojos y al demonio brillar Somos una canción, tan grande y sensual De parálisis, y con los dedos Desapareció, hay algo así que pasó Baile, baile, lanzando ¿Dónde estás, abueso? 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 Esas, abueso, búskate un rato Miracamas, abueso Esa, abueso, búskate un rato A ver Niños, ¿la entendieron a sabueso? No Yo ya no entendí Ay, sí, ¿qué dijo? Dijo que Amá, mamá, 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 mamá Así dijo Amá, chépe, presenta a tu artista Todo el mundo aplaudiendo por favor porque aquí está un amigo de nuestra tira Daniela Todos aplaudiendo por favor porque aquí está Él es el único, el auténtico No hay dos Directamente en nuestro canal de YouTube Este es el rayazo Aquí está No, 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 es una disculpa Este no era Este no es Alto ahí, ¿quién es usted? Ya, soy un vaquero Soy un vaquero y me acercaba con mis pistolitas Vale, aconoce que yo venía caminando para acá Aquí por, este, por gas asada Venía caminando por gas asada Y luego de repente que se escucha un Y luego No, tranquilo yo nervioso Son almas que andan en pena Y cuando las almas andan en pena Tienes que ofrecer ayuda Y yo dije Si es un almas que andan en pena Dígame que ocupa Y me dice Y me dice Y se ocupa pelo Vale Felicita Daniela Muchas felicidades No, ella no es Daniela La otra Muchas felicidades No, 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 señor Atrás No, señor ¿Me atras de usted? No ¿Cómo se hace Daniela? ¿Qué? ¿Sabes quién soy yo? ¿Quién soy yo? Más o menos No, mija, yo no, no, no No, ¿qué? No, qué, mija No, qué, sosorratero No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Pues cabe el inicio, mico Video Para que salga un inicio 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 Para que salga bien Esta canción no dice nada Esta canción ¿Qué? No digo nada Una pregunta ¿Qué digo la canción? Nada ¿Al principio qué digo? Nada ¿El medio? Al final Nada ¿Nada de? Nada Gracias, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Eh? ¡Qué es mi guía! ¡Qué es mi guía! Míralo Y todo el mundo aplaudiendo ¡Venga! ¡Qué cabalí! ¡Eh! ¡Corre mi campón ahí! Y el vaquero baila así ¡Eso! Y todo el mundo aplaudiendo ¡Vamos a bailar! ¡Chuchu baila! ¡Piú! ¡Todo de Adelante! ¡Vamos! ¡Aquiché! ¡Y pañazos! ¡Prescidivo! ¡Chuchua! 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 ¡Pu! ¡Quichua! ¡Pu! ¡Pu! ¿Qué pañazos? ¡Pra iscripito! ¡Puñas de arriba! ¡Tenes arriba! ¡Abre pulsada! ¡Cabezas detrás! ¡Popitas atrás! ¡G forsk! ¿Qué pasó? ¡Fu! ¡Aquí está! the vuestras coviendo directamente Maestro de baile, quien se llama Papaya ¿Y todos aplaudiendo? ¿Cómo está usted? Papaya Ándale, ¿cómo se llama? Papaya Papaya, miren la festejada, cumpleaños Se llama Daniela, felicítela Papaya Papaya Otra vez Arriba Los discos, gracias Mañana nos escuchamos en el radio Nos quedamos con Lupe Maxo de Brupo Adiós Siempre mucho La, 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 la La, 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 la Todo mundo en esta fiesta se tiene que divertir Lo que vayamos diciendo lo tienen que repetir A cantar, a cantar, vamos todos a cantar La, 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 la A reír, a reír, todo mundo va a reír ¡Aplaudir! ¡Suscríbete al canal!